Hola, ¿qué tal? Esto es JD Tecno. Bueno, vamos a empezar con el iPhone 1 Review y vamos a empezar por una aplicación que realmente a mí me gusta muchísimo, que se llama Live Score Addicts y es una aplicación de fútbol, pero no de juegos, sino para seguir las ligas de fútbol en todo el mundo. Eso es lo que tiene de bueno, que es para seguir las ligas de fútbol, pero de todos los países, de cualquier liga, de cualquier país. Es realmente impresionante la base de datos que tiene. La aplicación es muy buena en cuanto a las funciones que tiene y en cuanto a la fase del usuario. Por ejemplo, acá estoy en un parteo que está sucediendo en este momento, en donde puedo comentar las estadísticas, a ver, puedo votar quién gana, quién no gana, las tarjetas amarillas, las formaciones de los equipos, sus suplentes, diferentes tipos de formaciones, videos, los goles puedo ver en tiempo casi real, cuando se hacen los goles. Puedo ver el calendario del día de hoy, del día de mañana, qué es lo que va a pasar. Ahí tengo el calendario, por ejemplo, de la primera división de mi país, con todos los partidos. Al lado hay una pequeña campana para agregarle una notificación, para que me notifique cuándo va a empezar ese partido. Y ahí es donde puedo yo agregar diferentes competiciones. Y ahí tienen, ven las competiciones de todos los países que se le puedan ocurrir. Están absolutamente todas, es impresionante, inclusive las internacionales. Y las notificaciones de cada una de las ligas, de cada uno de los equipos que yo quiera, puedo hacer y poner las notificaciones que quiera. Decir que el iPhone me avise cuando mi equipo hace un gol, cuando va a empezar un partido, cuando se pone un video, cualquier cosa. Excelente aplicación, la recomiendo muchísimo. Después tenemos Touch Green BMX, que es una aplicación de deportes de pruebas, de deportes extremos, donde hacemos esa bicicleta, que le podemos ir haciendo gestos, con los dos dedos la vamos manejando. Ahí hacemos con ese gesto para que gire la rueda de atrás. Tiene muchísimas combinaciones con los dedos, realmente tiene millones, hay que entrenarse muchísimo, pero los gráficos son muy muy buenos, realmente están muy bien logrados, la física, y sobre todo la cantidad de combinaciones y piruetas que puedo hacer en el aire con esta bicicleta, que obviamente vamos comprando diferentes bicicletas y todo eso. Después tenemos Kingdom Rush, que es un juego de defender la torre, en el cual ahí vamos comprando en esos diferentes cartelitos, vamos a ir agregando diferentes torretas para defendernos de las oleadas de diferentes orcos y goblins y diferentes cosas que nos van a ir apareciendo. Podemos ir agregando, bueno, de magos, de arqueros, de caballeros, bueno, diferentes tipos de torretas en las cuales podemos dirigir algunos pequeños caballeros a ver que van peleando. Y realmente están muy buenas, muy buenos gráficos, no pueden pasar a ese límite, a esa llegada azul, no pueden llegar ahí si no perdemos. Tenemos una determinada cantidad de personajes que pueden pasar. Y lo diferente con el de Field Runners es que nosotros decimos cuándo queremos las oleadas. Doble clic en esa calavera que aparece, en ese simbolito, para decirle, bueno, ahora queremos la próxima oleada. Y después por último tenemos esta aplicación que se llama Lily, que usa el motor de render de Unreal Engine, que es realmente muy poderoso y realmente se nota, es muy muy bueno los gráficos que tiene en 3D, son espectaculares. La suavidad que tiene, la fluidez, en el cual, bueno, ahí con el gesto de arrastrar, desplazamos la cámara y el personaje, doble tap para que corra, uno para que camine. Es un juego de aventuras en el cual tenemos que ir recolectando diferentes objetos, tenemos que hacer diferentes misiones, diferentes cositas, obviamente tenemos la mochila con diferentes ítems que vamos recogiendo en el camino, pero realmente para el que le guste estos juegos de aventuras, ideal, muy muy buenos gráficos, muy buena la ambientación que tiene, la música, realmente la recomiendo mucho, es una muy muy buena aplicación de juegos de aventura. Así que bueno, por hoy ya con esta iPhone Runners Review ya terminamos, espero que, bueno, a alguna de estas aplicaciones les guste, recomiendo para el que les guste el fútbol, la primera de todas, es genial, realmente es genial y sobre todo es gratuita. Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima, hasta luego. Gracias por ver el video.